Moral del siglo XXI ¿A dónde fuimos a parar? María Elena, Alfonsina, Pizar, Nixor, Juana y Simón de Beauvoir Las cosas han cambiado un poco Con la revolución sexual Votamos, nos emancipamos, no nos depilamos Y las ganas nos dejamos Yeah, yeah, yeah Viviendo vidas invisibles Despojadas de la gloria Tejiendo redes, amasando lazos Acunaron mi historia Son mi faro, mi bandera Mis entrañas, mi memoria Clotilde, Lidia, Rosalía, Amalia, Chicha, Lilia, Ñata y María Eugenia, mi mamá Yeah, yeah, yeah Ay, 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 hay tantos cuerpos gritando Ay, 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 nos siguen matando Es un mundo que muta Y la igualdad siempre se aleja Hay un pecado más condenado que ser puta Y es ser vieja, 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 vieja Y solo un pecado más condenado que ser puta Y es ser vieja, vieja, vieja Puttay vieja, 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 vieja Yeah, 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 vieja, vieja Un silencio me apala Un sueño me sueña Un sonido me despierta Un cuerpo me habita Una emoción me mueve Me deja en automático Un pensamiento me piensa Un sentir me toma Un sentir me toma Las palabras me hablan La máquina me encuentra Me enciende, me enrieda Y me deja Y me deja En automático Una voz me canta Un piano me toca Siempre las mismas notas Y ahí voy yo Frenando el automático Y ahí voy yo Frenando Frenando Y ahí voy yo Frenando el automático Tratando de parar Frenando Frenando Un sueño me sueña Frenando Séguime Likeiame Metete a mi Vivo de Instagram Compartime Coméntame Descargame Viralizame Hoy no pienso subir nada Quiero estar relajada Ay, pero esta foto, esta, 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 esta no, Ay, mira, esta foto, esta increíble Oh, mira que bien salí acá No, 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 este lo tengo que publicar Y no me puedo aguantar La tengo que publicar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí la publicó, ahí salió, ahí va, ahí va, va, fue Mirame, cliqueame, suscríbete a mi canal Seguíme, likeame, metete a mi vivo de Instagram Compártime, coméntame, descargame, viralizame Yes, llegué a los cien likes Vuelvo despacito A mi mundo chiquito Vuelvo despacito A mi mundo chiquito ¿Será que no me tocó? ¿Será que me falta un poquito? ¿Será que nadie me vio? ¿Será que me da miedito? ¿Será que me da miedito? Vuelvo despacito A mi mundo chiquito Vuelvo despacito ¿Será que me da miedito? A mi mundo chiquito ¿Será que no me alcanzó? ¿Será que no me alcanzó? ¿Será que sueno bajito? ¿Será que se me pasó? Será que me dio miedito Miedito Vuelvo despacito A mi mundo chiquito A mi mundo chiquito Sé algo que te roce Dos por diez, veinte Qué fuerte se siente Dos por diez, veinte Casi independiente Cuantitativo Cómo sigo Cinco por seis, treinta Sin darme cuenta Cinco por seis, treinta La presión aumenta Los cuarenta Y sigo lenta Los cuarenta Se hace regresiva la cuenta Cuantitativo Cómo sigo Sigo sin reglas 50 Sigo sin reglas 60 70 Sigo sin reglas 80 Sigo sin reglas 90 Sigo sin reglas No te dejes No te dejes arrasar Por este sistema Por este sistema brutal Por este sistema brutal Que te descarta Y sigo sin reglas La luz La luz, la luz, la luz, la luz enciende de adentro La luz enciende de adentro La luz se enciende de adentro La luz se enciende de adentro La luz se enciende de adentro Ojos nublados, bruma de mar Una voz se adormece Remolinos de agua turbia Un color empalidece El tiempo no es tiempo en el silencio Pasos lentos entre ruinas Un camino se desdobla Pies mojados Densa espuma Todo, todo se desborda El tiempo no es tiempo en el silencio El tiempo no es tiempo en el silencio Los aires soplan fuerte ahora El camino se despeja ahora Ahora Que despierta otra voz Que despierta mi voz Que despierta mi voz Que despierta ahora Que despierta otra voz Que despierta tu voz Que despierta tu voz Que despierta mi voz Que despierta ahora Que despierta ahora Que despierta tu voz 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 Un desierto de cemento Nada es como era Un orden nuevo Un mismo miedo allá afuera Un mismo miedo allá afuera El cielo se despeja Y los mares despiertan La tierra festeja Nuevos colores allá afuera Nuevos colores allá afuera ¿Y cómo seremos después? Hay tanto para aprender Hoy canto para creer Que voy a verte otra vez Y canto para creer Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la Tenerte cerca Debo estar bien dotada No estar corta ni hinchada Y quedarme con ganas Debo estar estirada Será lentísima y rara Y hablar solo babadas Debo ser cariñosa, maternal y amorosa Y oler como una rosa Debo ser misteriosa, muy ardiente Y fogosa Y una eterna virtuosa Debo ser bella como una estrella Y iluminarlo todo alrededor Debo ser tierna como mis piernas Dócil y suave como el algodón Debo ser diferente, exitosa y pudiente Pero igual dependiente Debo hacer los mandados y comprar tus regalos Debo estar satisfecha y sentarme derecha Debo ser complaciente, obediente Y morir de cien Y morir de cien Debo ser bella como una estrella Y iluminarlo como una estrella Y iluminarlo todo alrededor Debo serissa No Debo ser flor Debo ser flor Gracias por ver el video.